La picotera Billy Iriarte al control en la Casa Rosada con el gran Platino O RZ, es gallón, champe tú, champe tú, champe da patrimonio, te lo dice el propio Toto Music Hoy llegó a mi consulta un paciente que no veía hace años Es el mismo de la tabla, mi paciente vive acomplegado Ay doctor, me siento confundido, decía el pobre hombre que estaba aturdido En mi trabajo, mi jefe es un martirio, ya no tengo descanso, no encuentro que hacer Cuando llego a la casa, de salida me frenan, entregué la quincena y chupado quedé Doctor, ¿cuál es mi terapia? Te vivo trabajando y sin tiempo pa' na' A usted le gusta que lo chupen, que lo pelen y que lo boten Estoy seguro que su nena le va a agarrote El mamón es una medicina natural y usted tiene complejo de mamón Te lo dice el doctor Doctor, yo no soy el mamón, que le gusta su chupón Que le gusta que lo pelen, que lo chupen y que lo boten Mamón, mamón, el mamón, 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 mamón Le gusta su chupón Cuando llego a la casa, de salida me frenan, entregué la quincena y chupado quedé Doctor, ¿cuál es mi terapia? Te vivo trabajando y sin tiempo pa' na' A usted le gusta que lo chupen, que lo pelen y que lo boten Estoy seguro que su nena le va a agarrote Mini C. Martínez, DJ Tower, Afro Dance, Cartagena El propio Doctor Music, campeón Carmona Así como no Doctor, me dice mamón Doctor, me dice mamón Doctor, me dice mamón A usted le gusta que lo matrate en noviembre y carnavales en las fiestas populares A usted le gusta su chupón, le dicen el mamón Le gusta su chupón A usted le gusta que lo matrate, que lo chupe, que lo pelen y que lo bote Estoy seguro que su nena le va a agarrote Le dicen el mamón Le gusta su chupón A usted le gusta que lo matrate, que lo chupe, que lo pelen y que lo bote Estoy seguro que su nena le va a agarrote A usted le gusta que lo matrate Bailando la gama date En noviembre y carnavales en las fiestas populares Es que el jefe se conoce hasta la gama y se conoce hasta su dama Le dicen el mamón Le gusta su chupón Porque a él le gusta que lo matrate Ramón Ramón, mira, este es Ramón El propio Mamón Este es el propio Mamón ¿Dicen qué? El propio Tano No sé nada El propio Mamón El propio Mamón